¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Bren y bienvenidos a mi canal. Oigan, hace como unos días me puse a stalkearme a mí misma aquí en el YouTube. ¿Y qué creen? O sea, me di cuenta que les subí hace tres años, yo creo, de mis primeros videos. Fue como mi rutina de cejas. Y yo creía que me hacía las cejas increíbles, súper bonitas, definidas. Y, perdón, discúlpenme si vieron ese video y siguieron mis consejos, pero el día de hoy no los voy a defraudar. Y hoy les voy a compartir qué es lo que hago en mis cejas, cómo las dejo así, cómo las defino, cómo les doy su fornilla. Y les voy a compartir hoy no uno, sino dos maquillajes de ceja. A veces me hago la ceja para diario, para salir, algo tranquilito, donde no necesito darle tanto tiempo. Pero a veces también necesito definirme un poquito más la ceja, tengo que salir a un evento, a una fiesta, algo un poquito que necesita más arregle. Por eso voy a compartir con ustedes estos dos maquillajes de cejas. Espero que les gusten un montón. Vamos a ver. Como pueden ver, no traigo nada en las cejas. O sea, ahorita esta sería como que mi cara sin cejas. Las cejas, la neta, es que sí me gusta siempre maquillármelas. Porque los voy a acercar un poquito. Mi ceja, o sea, una es más angulada que la otra. Casi no tiene muchos pellitos. Mi ceja es muy calvita, entonces lo que necesito es aplicarle pues algo para que se vea. Porque si yo dejo así mi ceja, Dios mío, me siento rara, no me gusta, ¿saben? No sé si lo noten, pero mi ceja como que los pellitos se tienden como que ir hacia abajo, así como la tengo aquí. O sea, mis pellitos siempre están así. Necesito algo para peinarlas, para mantenerlas en su lugar y también para darles un poquito de color. Cuando voy a salir de diario, cuando es algo, no sé, que no necesito que el maquillaje se vea impecable. Y tampoco que necesito como que llamar mucho la atención con mis cejas. Lo que hago es ocupar este Fixer Brow, que es de... es de Doctor Makeup. Este se llama Eje Brow Fixer. Este es un gel, no tiene color. De hecho, si lo pueden ver es como pegajoso, ¿saben? Miren, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Pero es como pegajoso y esto me encanta porque hace que tu ceja se mantenga peinada alrededor del día y que no tengas como que el miedo ese de que se te vayan hacia abajo como mi ceja. Porque me pasa con los gelecitos normales. Entonces lo que hago únicamente es peinarlas. Las trato de peinar hacia arriba como para que se vean levantadas. Vean cómo me deja los vellitos de mi ceja esta cosita. Me gusta un montón, o sea, la ocupo de diario. Me gusta para que no se me bajen los vellitos porque después se ve súper fea mis cejas sin esto. Entonces, como pueden ver, ahí ya están peinadas. Y tienes que esperar un tiempo como de un minuto para que se seque y se vea así. Porque si no, te empiezas a crear grumitos si trabajas con alguna otra cosa. Ya sea polvo, crema, no sé. Ya que se secó y todo, lo que hago es ocupar este polvo de cejas. Este es de Bisú. Este es en el tono 3 azafrán que amo. O sea, me encanta esta cosita de cejas. Está bien padre. Me gusta muchísimo que tiene esta subtonalidad grisácea que hace que la ceja no se te vea falsa y se vea como que suave, se vea bonita. Con una brocha biselada lo que hago es tomar un poquito de producto, quitarle como el excedente y de ahí ya empezar con la ceja. Lo primero que hago es como que marcar una línea muy delgadita en esta zona de abajo. Y irme llevando el producto hacia arriba. Tomo un poco más de producto. Igual, sigo marcando un poquito esa parte. Y ya lo único que hago es como quitar el producto, difuminarlo hacia arriba. Y rellenar los puros huequitos. O sea, lo único que hago es como que rellenar toda la parte de los huequitos que tengo. Voy a tomar un poquito más de producto. Y aquí solamente marco los huequitos. Arriba trato de no aplicar producto, únicamente difumino, ¿saben? Ahí quedó nuestra primera ceja. Marco igual esta parte de abajo. Difumino, difumino. Así es como quedan las cejas una vez que termine de aplicar lo que es la sombra. Y ahora voy a ocupar un spoolie, que son estos como cepillitos para peinar las cejas. Y lo que hago únicamente es como que peinarla hacia arriba nuevamente para que como que caiga todo lo extra o lo que no se adherió. Este es el resultado de las cejas hechas con sombra. En realidad diario no me fijo como que queden muy simétricas o que se vean súper perfectas la una a la otra, que sean súper parecidas. Para diario lo único que hago es esto, lo único que hago es definir la ceja, que se vea como que un poquito más poblada. Yo siento que debe de ser algo funcional y también algo que no sea tan perfecto, o sea que te tardes como 10 años, porque muchas veces cuando haces con pomada sí tiene que ser muy preciso, porque si no los trazos se ven diferentes. Entonces con polvo es muy fácil, como pueden ver a mí este polvo de Bisú me encanta. Es muy bueno, me gusta muchísimo la duración que tiene combinado con el gel de cejas. Amo, o sea de verdad es una combinación muy buena. Vámonos con el segundo maquillaje de cejas. Y bueno, ahorita lo único que hice fue aplicarme otra vez del gel que les enseñé de Dr. Makeup. Este maquillaje que me hago en las cejas lo aprendí del mismísimo bellísimo Luis Torres cuando fui a uno de sus workshops. En realidad son bastantes productos los que voy a ocupar para las cejas, pero a ustedes les va bien si solo tienen como que su pomada de cejas, ¿saben? Solo pueden hacer lo que yo hago y así, pero utilizando su pomada de cejas. Lo que Luis Torres hace es que ocupa este delineador que está aquí, que se llama Deep Down, es de la marca MAC. También ocupa este corrector que es de MAC, este es el Pro Longwear y ocupa un delineador negro. Voy a agarrar tantito delineador negro, tantito Deep Down y tantito corrector. O sea, estas son las cantidades que ocupo. O sea, es muy poquito lo que ocupo de todo esto de acá, es el delineador negro, lo de ahí es Deep Down y el corrector. Y lo que hago yo es agarrar todos los productos y mezclarlos. O sea, con esto de verdad la ceja te dura toda la noche, todo el día. Está súper bueno, pero obviamente el gasto que tú haces en los productos que les acabo de enseñar, pues sí es un poco amplio. Voy a ocupar esta brocha biselada que es la 266 de MAC y pues voy a hacerme la ceja. Igual lo que hago es en esta parte de aquí, marco eso. Se me había olvidado decirles que tienes que hacer como que el primer brochazo en tu mano para limpiar como que los bordes, porque yo ahí ya me manché un poquito. Y lo que haces es ir difuminando toda esta pomadita. Lo que hago es marcar toda mi ceja en la parte de abajo con la pomada. Luego marcar el arco hacia abajo. Y por último, con lo que queda, rellenar. En la zona de arriba, igual en este tipo de ceja, sí la marco un poquito. O sea, no la marco tan perfectamente, pero sí trato de marcarla un poquito. Esta ceja ya está súper marcada, pero ahorita la vamos a difuminar. Solamente lo que voy a hacer es como que rellenar algunos huequillos que me hayan quedado. Para este tipo de ceja sí tienes que ser bien rápido en la forma en la que interactúas con el producto, porque si se seca ya va liste. O sea, esto ya no se va a quitar o va a ser muy difícil que se quite. Vean cómo se ve esta ceja en comparación con esta. Igual marco parte de abajo. Voy rellenando todo lo que... Voy haciendo toda la forma que tiene mi ceja en la parte de abajo. Ahora voy con la parte de arriba. Y voy a empezar a rellenar todo lo del centro. Con un spoolie voy a difuminar también los trazos que hayan quedado muy marcados en esta ceja. No voy a difuminar tanto. Para este tipo de cejas también tienes que pulirla un poquito para que se vean limpias las áreas quizá donde tienes un poquito de cabellito. O donde te fuiste un poquito chueca. Entonces voy a ocupar también el corrector que ocupé. Voy a usar un poquito de ese corrector con una brocha plana. Esta que está aquí. Esta brocha es la 212 de MAC. Esta es buenísima para definir. Como es una brocha plana, esta nos va a ayudar a limpiar toda esa parte de abajo que quizá me quedó un poquito chueca. O que quizá aquí me pasé un poquito. Para darle definición voy a poner el corrector pegadito a lo que es el comienzo de la ceja. No sé si pueden verlo ahí. Y lo voy a empezar a bajar. Para difuminarlo. Así es como queda el look de cejas. Esto para diario a mí la neta me da mucha hueva hacerlo. Pero igual se ve muy bien si tú tienes un evento un poquito más formal o algo en lo que necesites invertirle más a tu maquillaje. Pues quizá puedes hacer esto. Yo como les digo igual son muchos productos. Tú puedes sustituirlo con tu pomada de cejas. Con algo que tengas de cejas que sea en crema o en pomada. Y pues nada. De verdad me hace muy feliz compartir esto con ustedes. Espero que este video les haya gustado. Que les haya servido. Si te gustó dale like a este video. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que te avise cada cuando subo video a YouTube. Y pues nada. Yo los veo en el próximo video. Les mando un beso y un abrazo. Bye.